Hoy 15 de noviembre se llevó a cabo la entrega de pabellones en el Instituto Técnico Santo Tomás donde nos acompaña la profesora Luz Miriam Bautista quien nos va a dar información sobre el acto que se realizó en esta institución Profesora, bienvenida. ¿Qué importancia tiene este acto en la institución? Muchas gracias, muy buenos días La verdad es algo supremamente importantísimo son los símbolos que se le entregan a los estudiantes en representación de la patria, de la responsabilidad, de la armonía, del amor de un legado que deben seguir los estudiantes que quedan en la institución Este año se llevó un protocolo diferente en esta actividad, ¿a qué se debe esto? La verdad pues todo es un cambio, tenemos que estar sujetos a eso me parece o nos pareció porque fue en conjunto con mi compañero director de grupo, profesor Correa y los compañeros estudiantes de 11 Los niños merecen todo lo mejor y son los niños que se quedan, los niños que empiezan, los niños que tienen que desde ya desde pequeñitos a aprender, a entender qué es la patria qué lleva la responsabilidad de la bandera qué lleva la responsabilidad de la institución educativa ¿Qué detalles se le hicieron entrega a los profesores y a los estudiantes en esta actividad? Bueno, a los estudiantes de décimo se les entregó un botón con un lema que decía yo puedo estoy preparado, soy capaz es el lema que manejó el grado undécimo durante todo el año a los chicos, niños del grado preescolar también se les entregó un botón donde dice futura generación Tomasina porque ellos son la futura generación son los niños que vienen ya de preescolar adquiriendo muchas responsabilidades y muchos compromisos y a los docentes, compañeros les hicimos entrega de un mus que dice gracias en este caso profesora Luz Mirian y así sucesivamente el resto de profesores porque realmente la palabra gracias encierra muchísimo y estamos muy agradecidos el grado 11 promoción 2017 está agradecido con todos los profesores en todas las magnitudes cabe resaltar el nivel académico que tuvieron los estudiantes del grado 11 en estas pruebas que realiza el Estado ¿cómo fue este rendimiento? el rendimiento me parece que fue espectacular de verdad los muchachos la dieron toda se prepararon estoy convencida de que van a obtener títulos profesionales muy buenos van a ser excelentes personas ¿por qué? porque llevan una preparación previa son estudiantes muy pilosos en general todos el colegio obtuvo cuatro serpilopaga con puntajes excelentes pero los demás estudiantes obtuvieron muchísimos puntajes buenos también entonces eso nos nos hace ver que el rendimiento académico de ellos fue muy bueno mejoró totalmente los estudiantes del grado 11 mostraron el aprecio y la gratitud por todo el trabajo que usted realizó en todo el año con ellos lo puedo definir en una sola palabra amor es el afecto que yo tengo hacia ellos y pues ellos tienen hacia mí nos lo llevamos súper bien compartimos muchas cosas tristezas, alegrías somos amigos porque más que un profesor o una profesora soy amigo de los estudiantes y los voy a llevar en el alma por el resto de la vida bueno este acto es como un acto agridulce porque se tiene la alegría de que se cumple una meta pero también la tristeza de dejar el colegio si es muy cierto es satisfactorio saber que los muchachos que estos jóvenes promoción 2017 se van a enfrentar a una vida profesional a una vida de universidad y a una vida laboral pero es triste saber que marchan y pues ya lo que compartíamos en los corredores en las aulas de clase pues ya uno no los vuelve a ver en este colegio en esta institución ya los verá de otra manera de otra forma pero siempre existirá el mismo cariño para con ellos dentro de la actividad se realizó una serenata sorpresa tanto para el grado décimo como para el grado once sí esa era la sorpresa que teníamos tan especial el grado décimo el grado once y el grado preescolar se merecen todo lo mejor hoy y siempre entonces quería manifestar queríamos manifestarle el sentimiento a través de una serenata con mariachi y me pareció que fue espectacular la gente se divirtió los estudiantes participaron y todo el mundo estuvo muy contento y muy alegre nos encontramos con el especialista Aldemar Aguilar Rueda el rector del Instituto Técnico Santo Tomás bienvenido muchísimas gracias a UPASA por hacer este generoso acto de cubrir la información a toda la comunidad de Zapatoca para ellos mis agradecimientos bien sinceros los estudiantes del grado once tuvieron muy buenos resultados a nivel académico en las pruebas AVER once ¿qué preparación tuvieron estos estudiantes? bueno realmente estamos muy satisfechos con el resultado de las pruebas dos mil diecisiete ICFES a raíz de que cuatro muchachos lograron el premio de ser pilo paga se han ganado su beca para estudiar en la universidad que ellos quieran donde quieran la carrera que quieran y eso es bastante motivante para todos los estudiantes de que realmente vale la pena estudiar hoy en día y hubo un gran número de estudiantes que tienen derecho a solicitar el crédito al ICTS recordemos que el ICTS en un momento dado cuando termine su carrera si tienen buenas calificaciones sobre cuatro les condonan la deuda el 50 el 25% el 70% según los resultados que cada uno haya logrado sobre su carrera entonces para nosotros fue bastante satisfactorio lo mismo saber que los estudiantes lograron puntajes no los máximos no los más altos pero si bien compactos de tal manera que fueron mejores que el año pasado y eso al ser más compacto el resultado de todo el grupo más homogéneo ayuda a que necesariamente se suba en la escala del ranking nacional de los colegios oficiales por eso tenemos bastante satisfacción y gusto por ese detalle esperamos que el año entrante con la misma política logremos perfeccionar esto que empezó este año y que se ha logrado convencer a los estudiantes motivarlos de que realmente ellos deben ser más positivos más seguros de que si pueden realmente que tienen las capacidades y que lo que se necesita es el esfuerzo personal la actividad principal fue la entrega de pabellones ¿alguna opinión sobre este acto? Sí realmente este acto fue totalmente diferente a los que habíamos presenciado los últimos 10 años fue un acto totalmente innovador en donde participaron padres de familia los niños de preescolar los jóvenes de décimo grado los de once grado y toda la comunidad y realmente hubo bastante bastante innovaciones que a mi parecer y con los conceptos que he escuchado son bastante halagüeños la gente está contenta los estudiantes fueron felices durante toda la mañana ¿no? ¿no?